Ya para el final, vámonos maestro Porque a veces te pienso, porque a veces te lloro Porque a veces no encuentro las palabras Para decirte que eres todo Y es que estás en mi mente, cada vez que respiro Porque vida no me importa nada Cuando no estás conmigo Quiero sentirte entre mis brazos todavía Enamorarme más de ti, hacerte mía Como en la primera vez Porque a veces te pienso, porque a veces te encuentro Escondida en la jungla de mis sueños En mis noches de desvelos Porque eres mi locura Mi ansiedad y mi pasión Porque no, yo no entiendo Cuando grita el silencio Y el orgullo que frena nuestras manos A la caricia del perdón Porque no, yo no entiendo Porque no existen reglas Porque no, yo no entiendo Porque no, yo no entiendo Quiero sentirte entre mis brazos todavía Enamorarme más de ti, hacerte mía Como en la primera vez Porque a veces me ignoras Porque a veces me ignoras Porque a veces me amas Porque el tiempo nos une cada día A pesar y de la distancia Porque a veces me abrazas Porque a veces me abrazas Porque llenas mi vida con tus risas Con tu voz y tu mirada Porque creces mis locuras Y me entiendes sin hablar Te quiero Corte